Hombres y mujeres somos iguales con los mismos derechos y oportunidades Todas las mujeres tienen derecho a una vida plena y libre de violencia Hombres y mujeres podemos hacer lo mismo y tenemos el derecho a elegir Derecho al respeto, a vivir, relaciones respetuosas y placenteras Derecho al tiempo libre, por una sociedad libre de violencia Derecho al respeto, a vivir, relaciones respetuosas y placenteras